Mi tía me pide hacer en trío con mi ex Sí, lo sé, es algo demasiado tuyo, pero bueno, la cosa comienza así Mi ex llega del país, llega a Venezuela después de tanto tiempo, de cuatro años Y él fue para mi casa a visitar, que hice mi familia, a saludar ¿Saben? Después de tanto tiempo, ah bueno, ¿por qué no saludar a la familia de mi ex? Y entonces pues nada, mi tía, con la que siempre he vivido, la mamá de mi hermana O sea, hemos vivido en la misma casa desde que estoy pequeña Ella comienza a tomar y le dice como que, ay pero vamos para mi casa, si es, lo otro Y compartimos ahí un rato, hablamos, que no sé qué Y yo fino, o sea, como yo tenía tiempo sin verlo, yo dije, ¿por qué no? O sea, podemos hablar relajado Y pues nada, la cosa se dio, estábamos tomando allí Y ella ya llegó a un punto que estaba como medio, cucú, borrada Y realmente, o sea, todos estábamos normal porque no habíamos tomado casi, estábamos hablando y ya Y bueno, nada, en esa casa estábamos mi amiga, mi ex, mi tía y yo Y entonces, bueno, nos estábamos sumando con una foto y esto para el recuerdo Y ella se le sienten las piernas, yo sí lo veo como que normal Pero yo no hago ninguna cara porque, ajá Y entonces, pues nada, él se le comienza a como incomodar y la intenta como bajar de sus piernas, ¿no? Y entonces ella se le empieza a como insinuar así como, ajá Y yo, ajá Y entonces ella llega a un punto que dice, ay, pero es que yo sé que a mi sobrina le gusta tanto el ser como a mí Y entonces yo estaba pensando en por qué no haríamos un trío Y yo así, o sea, yo no sabía dónde meterme Yo dije, ay, no, me violaron O sea, turbio Yo dije, ay, Dios, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con la suciedad? Con estas señoras de ahora Aunque siendo sincera, yo no sabía qué estaba pensando mi ex Porque, o sea, mi tía está rica, está bella, así operadita Bella, hermosa, una doña, una doña Ese no era el punto, el punto es que, marica, me viste nacer Me viste, me viste O sea, la marica me ha visto crecer toda la vida ¿Cómo se te pasa por la mente? Y lo peor de todo es que, o sea, yo ni siquiera di ninguna respuesta Yo lo que hacía era reírme Ella como que se acercaba Y como que, y yo Lo primero que hay que decir aquí es que tu tía es una sinvergüenza Tanto borracha como no borracha es una sinvergüenza Fíjate que la mayoría de las veces que las personas dicen algo Estando ebrio Es porque sobrio ya lo pensaron Lo más probable es que cuando tú vivías en la casa de tu tía Tu tía golosaba a tu novio Pero ya ahora que ustedes no están juntos Había pasado tanto tiempo Ella como que también estando borracha Porque en la sobriedad El alcohol lo que le da a las personas es el atrevimiento Entonces tu tía se atrevió Y de hecho esa noche si tú hubieses aceptado irte con ellos Tu tía también te lo hubiese hecho a ti Lo que ya pasaría a ser incesto ¡Wow! ¡Qué asco! ¿Verdad? Pensar que alguien que te vio crecer Sea capaz de hacer una cosa así Yo ahora que estoy viendo tanto History Time en TikTok Me pongo a pensar ¡Caramba! Pero la verdad que me han llegado unas historias Que digo ¡Caramba! Pero ¿Cómo es posible que todavía en el siglo XXI Estas cosas estén pasando? Pero sí Lo que recalco otra vez La señora ya lo había pensado Ya lo había pensado estando sobria Lo que Ebria le dio como la voluntad Le dio la valentía de expresarlo Y te lo quiso decir ¿Verdad? Y... ¡Gracias!